hola soy EF11 estamos nuevamente en ZookerNam y bueno yo ya explore todas las bases enemigas osea ya mate a todos los enemigos si no me creen pues miren que las facciones tienen 0 0 0 0 0 0 y eso no importa igual te atacan así que no cantes victoria los ataques son aparte de lo que son las bases enemigas como ya las bases enemigas las tengo ahí medio exploradas pues voy a ir a explorar el neptuno llevo rato de no sumergirme bueno la última vez que me sumergí fue para ver el parque de diversiones y no encontré muchas cosas quizá lo más importante que encontré fueron las piezas avanzadas ya eso lo empezamos a encontrar fácilmente a partir de cierto cierta distancia de la isla en la que nacemos y bueno vamos a ver qué hay debajo del agua en lo que es el neptuno que es un crucero contarles que tiraron un parche este mes para lo que es forever skies pero es un parche muy chiquitito por eso no le he hecho vídeo quizá después a qué tiempo para hacer el vídeo al parche pero pero no no es la gran cosa agregaron una pistola reparadora que no sé ni para qué demonios existe si ya teníamos las la goma hoy miren me pasa un montón ya teníamos la goma reparadora normal la que conocemos de siempre y ahora hay una pistola reparadora que bueno se ve más guapa pero no sé cuál es en realidad la función si ya teníamos como reparar la nave y lo que sí me parece que agregaron genial genial para mí genial para los jugadores aunque tal vez no realista es el hecho de que de todo lo que metamos el refrigerador ahora si va a durar para siempre o sea no se va a podrir no se va a poner malo entonces podemos guardar comida en el refrigerador también agregaron unas cajas pero no entiendo mucho de esos cojos de hecho no 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 encontré ninguna me metí un ratillo para para ver si veía alguna caja de esas pero no 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 encontrado ninguna es que tampoco le di muchísima atención que digamos porque me pareció un parche muy pequeño pero sí sí me dan ganas de jugar forever skies pero el parche no es tan grande y no llena el tanque oxígeno que idiotes no llena el tanque de oxígeno y estoy revisando el neptuno qué mal sin el tanque oxígeno está extraño revisar esto y tras de todo viene la noche lo cual empeora todo ok combustible no no es combustible era goma uy miren ahí viene toma de mi nueva lanza que es súper poderosa para que te mueras y me dejes de morder cabrón bueno esos tiburones martillo son como como un tanque o sea son súper lentos y aguantan mucho daño ok que tenemos por acá uy esto es el nuevo yo creo por fin encuentro un plano que no tenga y me voy a llevar otra mesita porque pues si me hacen falta para poner ciertos adornos y ya vamos para arriba nuevamente borricha no está muy profundo pero lo ideal era que me trajera el tanque de oxígeno esperaba yo que el neptuno fuera un crucero no un barco pesquero no sé si es un barco pesquero o quizá un barco de contenedores bueno un barco de contenedores creo que es mucho más grande entonces si esperaba un crucero algo más bonito más interesante que explorar pero es un barco viejo una lata me había construido la chaqueta cálida y desde que me la construí yo creo que no me da frío en el agua totalmente recomendado que te construya la chaqueta cálida ya que normalmente cuando exploramos de noche el grandísimo problema que vamos a tener es que nos da frío y cuando nos da frío se nos baja la vida bueno mi hierro el material más importante en casi todo juego qué es esto la piedra de hierro más más buena que agarrado le pegué y le pegué y le pegué y nunca se terminó de picar saqué mucho hierro de una sola piedra 12 ok hay un camión por acá ya se me fue la luz no traje bengalas no tengo problemas con el frío pero en este momento voy a tener problemas con la luz bueno lo ideal sería como volver a la base cargar el foco traer bengalas cargar el tanque de oxígeno y volver así que eso es lo que voy a hacer nos vemos ahorita bueno ya he vuelto ahora si tengo bengalas tengo oxígeno me atacaron en la base decidí hacerme esta SMG se supone que la pistola que tengo que se llama la Deagle es lo más poderoso que hay en 9 milímetros pero no sé creo que voy a utilizar la SMG para para ver si un arma automática es más poderosa porque los ataques son muy duros y aunque no es que me hagan muchísimo daño si duro un rato repeliendo el ataque además que por lo general me matan una o dos veces eran dos barcos los que hay hundidos acá hasta ahora me doy cuenta de esos dos barcos no solo uno voy a llevarme un poco de caucho y acá estamos hasta dentro del casco químicos para hacer gasolina que más que todo me hace falta para el helicóptero y para el generador de electricidad chatarra siempre me llevo porque se utiliza para la construcción y pienso que esa base todavía la puedo hacer más grande esto lo había revisado como pueden ver uy otro barco ahí son tres barcos o sea son varios barcos los que cayeron acá en en naufragio más gasolina que nos podrá dar este pick up si no mucho no me traje las pastillas para aguantar más debajo del agua pues bueno no hay mucho más en realidad no ah bueno ya hay una caja de armas hay algo aquí que no he revisado las cajas de armas lo que puede tener es munición que me sirva para algo pero no mucho más ya las piezas de armas no las necesito ya tengo las mejores armas pero para los que vienen empezando a jugar tomando en cuenta que aquella es la isla del náufrago ya pueden darse cuenta que revisar el neptuno va a ser su mejor opción para conseguir piezas de armas cuando vas iniciando a jugar esas piezas son complicadillas de conseguir bueno ya hay otra habitación están como buggeadas estas habitaciones y voy a subir bueno en realidad no más que por la curiosidad de que son varios barcos en naufragio no hay mucho por acá no hay mucho que ver es que estoy haciendo presionando el botón de registrar y es una mina las minas hay que golpearlas bueno como en el neptuno no tenemos mucho que ver vamos a hacer un plus para este capítulo y es que vamos a ir al iceberg el iceberg es un lugar bastante extraño y ese queda por acá no por acá no por acá el iceberg me parece extraño porque tiene un número muy extraño vean que tiene un número muy extraño no sé si es un error o es un chiste porque dice que tengo explorado el iceberg el menos 21 no sé cuánto es un número grandísimo entonces estamos viendo solo la punta del iceberg literalmente porque por debajo tienen que haber muchas cosas aunque no sé que puedo encontrar en un iceberg la verdad es que me parece una zona bastante muerta pero vamos a ir a explorarlo y a la derecha podemos ver la mina de metal la mina de metal hay mucho cobre y mucho hierro de hecho las minas que tienen cobre también tienen hierro hay unas piedras de dos colores te dan cobre y hierro me parece interesante hay mucho, mucho mineral ok, este es el famoso iceberg vamos a ver que tiene interesante llega hasta abajo pero vean que curioso no hay nada en el iceberg no hay nada bueno tenganlo presente es una ubicación que se llama el iceberg y lo único que hay es un iceberg no más solo un iceberg curioso que trolleada pero de verdad que no hay absolutamente nada nada de nada es un iceberg flotando y listo que ubicación más inútil bueno en ese caso si es mucho mejor el naufragio del neptuno que acabamos de explorar creo que con eso terminamos el capítulo de hoy como podemos ver lo normal no encontré ningún plano nuevo lo cual me entristece un poco porque todavía me hacen falta planos el naufragio del neptuno muy buena zona para explorar si eres nuevo en el juego porque está cerca de de la isla del náufrago que es el lugar en el que naces y vas a conseguir muy buenas cosas entonces por lo pronto creo que no hay nada más que ver eso es todo por ahora y hasta la próxima pero no hay nada más que ver no hay nada más que ver